La epidemia de malaria en el país se acentúa en relación al 2015. La red Defendamos la Epidemiología reportó que los casos aumentaron a 56,7% durante el 2016. El informe señala que en el año 2015 el virus alcanzó niveles históricos, reportando 136.402 casos y en lo que va de año se han reportado 73.750 infectados, lo que se traduce a 56,7% más que en el mismo periodo del año pasado. La organización reveló las cifras correspondientes a las primeras 19 semanas del 2016, en el que señala que Bolívar es el estado con más infecciones. Le siguen Amazonas, Sucre, Del Tamacuro, Monagas, Zulia, Apure, Vargas, Anzuategui, Trujillo, Huarico y Varinas. Las localidades más afectadas en el país son Puerto Cruz, en Vargas, donde la aparición del virus subió a 40 casos autóctonos y San Isidro, en Bolívar, donde hay 23.537 casos acumulados.